bien chicos vamos con la parte 2 de este capítulo de laura acuérdense que los estoy subiendo completos pero siempre hago un pequeño una pequeña reacción para que tengan una idea de qué va a tratar el próximo caso que voy a estar subiendo ahora sí vamos a comenzar con esto suscríbase al canal activen la campanita y ahora en un ratito le digo donde lo ven completo sin aparecer yo la verdadera culpable de toda esta historia la que le metí en la cabeza con la que salía a las polladas a las fiestas era y se la que pase adelante espero que no se golpeen chicos cualquier cosa ya saben que yo me hizo mi canal entonces censuraré cualquier tipo de cosa de palabra malsonante que no se pueda decir en la plataforma pero se va a armar acá ay 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 menos mal que censuro porque si no estaría desmonetizado pero gracias a ellos censuro todo y que menos menos mal que no se golpearon no se puede decir y no hace está que hace calentando está bien dice está enferma que la tipa se haya querido suicidar con sus hijos este tipo está mal o sea pero que se puede esperar con clase de amigas como esta otra que debería estar presa para mí esto es un delito grave una persona que incita a otra persona a quitarse la vida junto a sus hijos es cómplice de todo esto y la tipa debería estar en la cárcel las dos no tiene como la madre puede estar libre y yo no sé a los niños tiene cuatro hijos y incita a esta señora de acá a que los envenene se está enferma las dos para la cárcel que les saquen los niños pasó a los cuatro hijos lo regaló lo regaló ahora entiendo todo ahora entiendo todo de tal palo tal astilla locos a una madre que regala a sus hijos lo que le importa a esta a esta tipa de acá si estaba ahí y da a los hijos y los más o sea que no le importa me gusta salir a mis fiestas y pero no sabe que sangre o no sabe que tu madre sabe lo que tú haces dudo mucho que lo sepa porque yo creo que si la abuela de esos niños supiera lo que esta señora ha querido hacer ya se lo hubiera quitado hace rato pero acá no se trata de que sea el abuelo o no cualquier persona legalmente se lo puede sacar se lo dan como es en méxico al dif no pero estos programas son peruanos esto no es en méxico esto es en perú por qué pasa la madre adelante dios mío se arma acuérdense lo que les digo no no a la gente 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 tranquila señora tranquila señora si es esa señora por culpa de ella todo lo que esta pasando mi hija a seguir a jugar por esta basura que como era a ver a ver a ver a ver a ver tu hija dijo que de pequeña la golpeaban yo no se si se refería a usted o a su marido pero en la casa si vio que la criaron con golpe que pretende que haga después aunque ojo igual me parece estúpido eso porque yo si me golpean de pequeño yo no voy a hacer lo mismo a mis hijos sabiendo lo que sufrí osea no trataría de que sufran lo menos posible pero si es cierto que lo que uno ve es lo que aprende y hereda ella cuéntame inexistente la mandaba al colegio y el colegio se mandaba pero ella no permite que ella se acerque a los nietos osea que siempre fue un dolor de cabeza su hija yo pensé que iba a cambiar pero nada no cambió tranquila señora tranquila tranquila pero a su hijo le da para que se vaya a jugar la pelota que se vaya a su hijo le da de todo pero a sus hijas nada obviamente se golpearon de nuevo y ya lo censure no no quiero más golpes acá en el programa pero acá hay algo más grave todavía mucho más grave no voy a spoilear pero ahora lo vamos a ver tranquila yo le cobro su cuaderno le cobro para el colegio hasta cuando Laura yo ya soy una mujer vieja tengo una casa chica no con este palacio encantada me la llevaría no no puedo tú tienes tu marido verdad si tengo mi marido bien este tu marido como dices tú no sabe nada de esto no él no sabe pero sabe que me gusta la fiesta sabe tú lo conoces el marido de ella si ah porque esta conoce el marido de esta si saben que yo les dije que acá había algo peor esta esta de acá miren es mal les voy a decir les voy a decir esta se esta metiendo con el marido de la amiga y no saben donde cuando se van a la fiesta esta sabe tú lo conoces el marido de ella si se lo conoce que opina del marido de ella cuéntame es una buena persona me apoya cuando ella él me apoya él me apoya a veces si le dice él te apoya si él me apoya si sabes o no si sabes o no si sabes o no pero todo el público acá sabe que ningún hombre da nada a cambio de nada verdad no no porque el marido de esta le ayuda pero a cambio de acostarse con ella porque el hombre la ayuda adelante por eso la ayuda me apoya me apoya me apoya me apoya me apoya no es madre que regala a sus hijos pero a ver a ver a ver es que ella tampoco quiere con él ella no quiere con él solamente le saca plata y ya está y ahora como está diciendo Laura madre que no quiere a sus hijos no puede querer a nadie para afuera no es madre y que cosa es un padre que deja a sus hijos para irse con una desgracia yo lo hice porque mientras ella me enamore no se que me perdí ese momento ah te enamoraste pero tu osea muchos le echamos la culpa a la otra de que regalo a los hijos pero este era el padre de los hijos de la señora y aun asi permitio que los regale otro esto que es esto como trata de niños esta gentusa de estos tres deberían de estar presos deberían de estar presos pero los niños de la otra acuérdense que la madre osea la abuela de los niños no se los puede llevar donde van a quedar esos niños acá hay pero tremendo delito que se vayan los tres a la cárcel de verdad osea la misma porquería son no 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 escuchen yo estoy arrepentido me di cuenta tarde arrepentido me di cuenta tarde yo en mi vida permitiría que mi mujer regala a mis hijos antes la auto apataba yo a ella no apataba porque no le levantaría la mano a una mujer una manera de decir obviamente pero saben como la saco de la casa olvídate se olvida de mi los hijos me los quedo yo que va a venir a regalar y la pregunta de la tarde es ¿quien es Soila? ¿quien es Soila? adelante para las imágenes no la conoces y porque acá te estas besando con ella ah no la conoces si la besas que pase Soila la tercera mujer se van a pegar se van a golpear se van a pegar se van a pegar se van a golpear por tu culpa he dejado a mis hijos por desgraciado por desgraciado no la conoces osea ¿que mas te dijo? te has peleado con mi hijo no he peleado con mis hijos te has peleado con tus hijos has dejado a tus hijos y todo por el hombre por eso desgraciado y no me bueno jodete jodete osea que madre deja un hijo por un hombre yo que ni siquiera tiene mujer osea el te dijo que era soltero que lo saquen al hombre pues bien y acá esta porquerida que regalo a sus cuatro hijos bueno están mejor con la hermana gracias a dios que la pero no es que a ver laura no es que tiene que ser fuera hay que denunciar esta gentusa y sacaba a los niños ah esta no porque ya lo regalo pero la otra saquen fuera bien acá al final las mujeres ya son mayores las engañas el problema de ellas hay dos criaturas que vamos a hacer con las criaturas obviamente a las señoras se las tengo que quitar por favor señorita yo no quiero que me quiten mis hijas señorita ah no no quieres que te quiten a tus hijos y has intentado envenenarlo esta tipa de verdad esta enferma sacarte lo poco que haría te lo saco y encima te meto presa por favor señorita no 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 yo no hizo como la maltrata yo cambio señorita le juro por favor le juro que voy a cambiar vimos en el video como le pegabas a los niños yo lo censuré obviamente pero se vio claramente yo cambio pero usted te va a matar perdón señoras que tus hijas te han querido matarlas acá hay dos caminos usted se somete a un tratamiento psicológico en este momento intensivo porque su problema es grave o me queda el segundo camino que es meterla a la cárcel porque lo que usted ha hecho merece cárcel ya yo prefiero que la metan a la cárcel que leen el tratamiento allá adentro si se lo tienen que dar y los niños que lo den al disco donde sea porque esta gente usa no no es un peligro para esos niños ok entonces usted va a un tratamiento psicológico hasta que me venga bien la conformidad de que usted está bien y las niñas mientras tanto están con su abuela nosotros le vamos a dar un canto sanuchero le vamos a dar para que estudien y le vamos a dar toda la ayuda que usted necesita ¿ok? las niñas se van con su abuela pausa y volvemos pero la abuela había dicho que no las podía llevar que tenía una casa chica o sea solucionó eso bueno en fin suscríbanse compartan este capítulo activen la campanita estoy muy despeinado yo me levanté directo a grabar eh ni me peiné si lo quieren ver completo sigue en reacción en la descripción ah no nada que ver esperen busquenme en youtube por laura bozo que le va a salir mi otro canal en donde subo los casos completos y suscríbanse a este canal activan la campanita eh está el botón de súper gracias por si quieren donar al canal y en fin si lo ven desde Facebook no les aparecen esas opciones así que dejemos esto por acá y ahora en un ratito lo subo completo todo